Esta canción se grabó por primera vez en el año 2005 y se abrió en las listas en el año 2006. Estuvo 339 semanas en las listas y alcanzó el número uno en Suiza. En 2007 fue nominada a los premios de la mejor guía musical y a la mejor canción del año y quedó elegida como la mejor canción internacional. Nuestra reacción la realizará Ismael Martínez, atercado, y Tatiana Noura como su lista. Un fuerte aplauso para Irene. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!